Quiero hablarte hoy de las ventajas de tener un negocio digital. Un negocio digital, entiéndase, maneras, fuentes de ingreso, maneras de ingreso a través de internet, como es mi caso. Si tú quieres aprender más, si quieres saber lo que estamos haciendo, te invito a unirte a mi canal en Telegram, arroba Mineros del Éxito. Allí regularmente estamos haciendo podcast, mostrando avances de lo que estamos haciendo. Y yo quiero hoy contarte una cuestión personal. Vengo llegando de traer a mi casa mi papá. Estaba hospitalizado desde el día lunes. Hoy es miércoles, estoy grabando esto al mediodía. Y el día lunes le hicieron una operación de próstata. Por lo tanto estuvo hospitalizado todos estos días, todas estas horas. Yo estuve con él todo el día lunes. Estuve ayudándolo, estuve apoyando allí. Haciendo ustedes, saben lo que son las labores para una operación. Lo que se llama el preoperatorio. Solamente tuve que hablar con mis clientes y explicarles la situación, que no iba a estar laburando y todo normal. Y esto a veces es complicado hacerlo en un trabajo cuando tienes un horario de 8 a 5. O sea, si te dan permiso, pero te lo dan contado. Porque alguien te está pagando. O sea, si tú no produces, va a ser complicado hacer cuesta arriba a la organización o a la empresa a la que pertenezcas. Que te estén pagando sí o sí. Entonces, la libertad de tiempo que me da tener un negocio digital no tiene precio. No tiene precio. Probablemente tú estás trabajando en un trabajo o en tu propio negocio. Un negocio físico tradicional. No sé, puede ser un restaurante, puede ser una empresa, puede ser una gasolinera, puede ser, no sé, cualquier negocio. Pero de pronto te sientes como atrapado. Tus empleados salen primero que tú. Tú siempre estás trabajando. Mucha gente se va de vacaciones. Y no exactamente era eso lo que buscabas cuando quisiste emprender un negocio. Yo te invito a que aprendas. El primer paso para emprender un negocio digital es aprender, informarse. Como te digo, si quieres aprender más, mi telegram, arroba mineros del éxito. O suscríbete a mi web, josíasgonzalez.com. He creado un curso totalmente gratis para que tú aprendas cómo construir embudos de venta. Y puedas vender productos de forma prácticamente automática. ¿Y cómo funciona esto? Pues sencillo, tú escoges un producto. Digamos, si no tienes un producto o un servicio tuyo, puedes escoger el producto o el servicio de una tercera persona. Y supongamos, imagínate, vamos a hacer un ejemplo. Este control remoto de televisor. Supongamos que este control valga 10 dólares. Hay productos como estos. Puede ser control remoto. Pero en algunos casos yo he visto joyas que se venden. He visto servicios de fotografía. He visto servicios de odontología, de dentistas. ¿Ok? He visto muchos tipos de servicios. Consultorías, otros servicios. El punto es que imaginemos que este es el producto, 10 dólares. Si tú quisieras venderlo o promocionarlo. No es tuyo, es de otra persona. Pero tú quieres promocionarlo. Si tú lo promocionas en internet y hay alguien que lo compra a través de tu enlace de afiliado. Básicamente tú te llevarías una comisión que previamente habrá sido acordada por el dueño del producto. Hay redes de afiliados como Hotmart, como JVSU, como Clickbank y muchas otras más. Inclusive hay empresas con su propia web que en la parte inferior dice programa de afiliados. Tú simplemente lees las condiciones, lees los tiempos de pago, lees cuánto es la comisión que te llevaría por promocionar. Y básicamente allí ya sabrías qué producto, cuánto ganarías por producto. Ahora lo que quedaría es que tú construyeras un embudo de venta para promocionar ese producto. Y la función del embudo de venta es traer personas, informarlas, educarlas acerca de la necesidad. Lo que este producto o este servicio podría hacer por ellos. Y al final pues algunos estarán interesados y otros no. Nosotros nos quedaremos con esa porción de interesados. Y allí es donde se producirán las ventas. Es así de sencillo. Una de las cosas que me gusta resaltar es que en la industria del marketing de afiliados. Es a lo que yo me dedico y lo que me da esta libertad de tiempo que te estoy indicando. Una de las cosas que he encontrado en el marketing de afiliados es que tú puedes a la larga poder proyectar cuántas ventas quieres. Entonces si tú quieres ganar mil dólares extras al mes. Tú ves que hay un producto por allí que te paga 50 dólares. Entonces tú cuántas ventas necesitarías. Necesitarías 20 ventas en el mes de 50 dólares. Y así tendrías mil dólares. Pues simplemente elaboras ya entendiendo el producto, el servicio, para qué sirve. Sencillamente tú lo único que haces es construir el embudo. Después que tú construyes el embudo, levantamos una campaña publicitaria que introduzca personas potencialmente interesadas en ese producto o servicio. Y entonces ellas comienzan a pasar por el embudo. Como te dije antes, un porcentaje se va a quedar en el camino. Pero otro porcentaje, y eso es lo relevante. Otro pedazo del pastel va a comprar. Y allí es que tú vas a poder generar. Aún inclusive de personas que no te conocen, se van a poder generar ventas. Y de esa forma tú vas a poder generar esos mil dólares extras prácticamente en automático. El trabajo simplemente es escoger el producto, construir el embudo y hacer la campaña publicitaria. Todo esto lleva un tiempo. Todo esto es hay que estudiar, hay que aprender, hay que practicar para desarrollar la habilidad. Pero una vez tú aprendes eso, tú puedes construir cuantos embudos tú quieras y cuantas campañas publicitarias tú quieras. Y básicamente tú seleccionas el producto, construyes el embudo, prendes la campaña y si quieres puedes ir a hacer tu vida. Y cada cierto tiempo tú decides si cada mediodía o cada 24 horas tú estás chequeando la campaña. Tú estás chequeando básicamente cuántas personas han comprado. Si tú ves que los resultados no están siendo lo que tú quieres, pues tú paras la campaña, analizas los números, haces los ajustes y la vuelves a encender la campaña o haces una nueva campaña y entonces empiezan a generarse las ventas. Así que con esto dicho, esta es la forma de tener libertad. Así como lo estoy haciendo yo. Si tú quieres aprender cómo lo estoy haciendo yo, sencillamente regístrate en josíasgonzalez.com, visita mi web. O si quieres entender y conversar conmigo y hacerme preguntas, suscríbete a mi canal en Telegram Mineros del Exito. Un gran abrazo para ti, donde quiera que estés. Por aquí te hablo tu servidor. Espero que tengas un excelente día, una excelente tarde, una excelente noche. Porque confía en el Todopoderoso que tú te lo mereces. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!